Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Hoy os voy a contar todo lo que me ha pasado con mi pierna, con mi lesión y además os voy a enseñar algunos ejercicios para fortalecer glúteo y abdomen. ¡Vamos allá! ¡Ay, madre mía, mi lesión! Ya llevo 10 meses lesionada. Creo que ya os conté más o menos por encima en algún vídeo el motivo de mi lesión. Pero para los que no lo sepáis, rodando la serie en una de las escenas, pues tuve una rotura de fibras en el cuádriceps. ¿Qué es eso? Pues que digamos que se rompe. Más o menos para que lo entendáis, se me ha hecho una rotura en el músculo. El problema es que al principio no me lo trataron muy bien y eso se ha cronificado. O sea, estuve reposando, pero no tenía que haber reposado. Luego estuve haciendo ejercicios, pero esos ejercicios no me funcionaron. Y entonces, pues, por eso se ha convertido en una lesión, digamos, crónica. Como yo, ya sabéis, le intento sacar el lado positivo a las cosas. Esta lesión me está sirviendo, pues, para desarrollar todavía más la paciencia, no rendirme, seguir hacia adelante. Y bueno, y confío que todo, pues, se va a solucionar y en breve estaré a tope. Desde el principio me puse en manos de un médico. Ese médico no supo, bueno, tratar mi lesión. Luego fui a otro, tampoco, por recomendaciones. Fui con un médico que se llama Fermín y entonces me está haciendo un tipo de terapia que se llama, espérate, que tiene un nombrecito. Me está haciendo una terapia que es electrólisis percutánea musculoesquelética. Que duele un poquito. Cogen una aguja, así, más o menos, y entonces lo que hacen es ir hacia donde está la rotura, porque mi rotura es interna. No es externa. Entonces, lo que hacen es ir a la rotura y a partir de ahí, a través de un aparato, crean una corriente eléctrica, que es una corriente galvánica. Lo que han hecho ha sido abrirme otra vez la herida, porque lo que había sellado era anárquico, no estaba bien sellado. Lo que hacen con esa terapia es romperlo para que vuelva a sellar otra vez. Y noto una mejoría, pero va muy lento. Y a todo esto se le ha añadido que mi nervio femoral, digamos, se le ha olvidado trabajar. Entonces, el músculo no sabe qué tiene que hacer. Entonces, le hago cualquier cosa, se contrae, pues hace así, pam, pam, y hay un momento que se bloquea y se queda, meh. Entonces, tengo la sensación como que se me va a subir el músculo. ¡Uy, la locura! Ahora que están haciéndome otro tratamiento, se llama neuromodulación. Es una aguja que va hacia el nervio y lo que le hacen es como una estimulación para resetearla. Digamos que es que le vuelven a decir al músculo cómo tiene que trabajar. Y la verdad que eso me está yendo bastante bien. Para no liarla más. Después de 10 meses, sigo trabajando, sigo progresando, está conmigo rehabilitándome. Lo llaman readaptación. Me está readaptando José Lu, que es la persona que está trabajando conmigo constantemente, poniendo fuerte mi cuádrice, trabajando mi abdomen, mi glúteo, ¿no? Para trabajar todo y así pues ir poniendo fuerte mi cuerpo. Chicos, hay que hacer ejercicio porque el cuerpo necesita estar fuerte. Me estáis preguntando tanto a través de redes sociales que me ha pasado, cómo voy, cómo tal. Quería aclararlo un poco y ahora os voy a enseñar algunos de los ejercicios que estoy haciendo en mi rehabilitación y que creo que os puede venir muy bien para trabajar. El glúteo y el abdomen. Así que vamos a empezar con los ejercicios. Solo necesitáis vestiros de deporte y unas bandas, estas que tengo aquí, que las podéis comprar en Amazon o las podéis comprar también en el de caldo. Estas son del de caldo. Dependiendo del color, son diferentes intensidades. Primer ejercicio. Vamos a trabajar el core y glúteos. Entonces vamos a hacer un ejercicio que se llama el superman. Este ejercicio consiste en elevar una pierna y el brazo contrario. Lo que hay que hacer, cuando elevamos la pierna, no podemos hacer así porque lo que hacemos es arquear la zona lumbar y secarla. Entonces es importante lanzarla con la puntera hacia abajo y que vaya en línea recta. El brazo contrario tiene que ir al hombro de la pierna que hemos lanzado hacia atrás. ¿Qué suelo hacer yo cuando luego como un José lo uso? Dos series de ser repeticiones con cada pierna. Entonces es muy sencillo. Ahora vienen todos los alumnos. Lanzamos pierna y, malo como os he dicho, en el hombro que lanzamos pierna puntera hacia atrás. Lo hacemos así. Cuatro, cinco y seis. Y cambiamos. Uno. Entonces, también hay gente que suele hacer el superman así. Estabilizas más y trabajas un poquito más abdomen haciéndolo de esta manera. Siguiente ejercicio. Vamos a hacer puente de glúteos. Son dos series de ocho repeticiones. Nos tumbamos, colocamos talones, subimos. Entonces, si arqueamos mucho aquí y subimos mucho en exceso, lo que estamos haciendo es arquear esta zona y la zona lumbar y entonces eso es mal. O sea, es mal. Y a la vez que subes es apretar glúteo y apretar abdomen. Que el abdomen esté fuerte para así trabajar. Y una vez que subimos, mantenemos ahí dos segundos. Hay que bajar controlando, no llegar hasta el suelo y subimos y mantenemos dos segundos. Y ya lo mantenemos también si podemos con la respiración. Quema, ¿eh? O sea, se pone el glúteo que vamos. Seguimos trabajando core y glúteo. Ahora sí vamos a utilizar las cintas elásticas. Yo voy a coger la naranja, que es un poquito ya fuerte. A la amarilla la naranja y en otro color no sé cuál es. Azul. ¡Ah, la azul! Nos colocamos la cinta aquí, por encima de las rodillas. Nos tumbamos. Voy a hacer la plancha lateral porque creo que puedo y bueno, ya lo estoy practicando con José López. Plancha lateral y lo que hacemos ahora es abrir tipo almeja. Es que se llama almeja. Es muy fuerte. Luego bajamos controlando. Es importante no llegar a tocar a la otra rodilla. Entonces, estamos trabajando todo esto y el glúteo también. ¿Cuántas repeticiones hay que hacer? Hay que hacer ocho repeticiones y dos series con cada pierna. Con la otra pierna voy a hacer el otro ejercicio. Pues si de repente decís con plancha, ¿no? Pues no tal. Entonces nos tumbamos, ponemos el cuerpo así, en esta posición. Y entonces hacemos apertura y bajamos lentamente sin tocar la otra rodilla. Y lo mismo, serían dos series de ocho repeticiones. ¡Hola, Lucas! Y ya por último vamos a hacer uno de mis ejercicios preferidos que es el Monster Work. Y otra vez vamos a usar el elástico. Entonces hay dos maneras de hacer este ejercicio. Si lo ponéis en el elástico en los tobillos, vais a trabajar más el glúteo. Y si lo ponéis aquí, encima de las rodillas, trabajaréis un poquito menos. Entonces, bueno, yo lo voy a poner en los tobillos. Esperad. ¡No pegui! Es importante colocar la pelvis hacia atrás. Hay que doblar ligeramente las rodillas y los pies tienen que ir hacia el frente. También es importante no meter las rodillas. Las rodillas tienen que quedar en línea recta. Para hacer el ejercicio, si queremos hacer los pasos laterales, nos colocamos así. Y entonces, como os he dicho, la pelvis inclinada un poquito, serían dando pasitos así. Para que lo intentéis más o menos. Las pilas diagonales serían así. Hasta ahí y luego hacia atrás, secada. Este ejercicio que parece una tontería, no sabéis cómo trabaja el glúteo. Es una pasada, de verdad. O sea, acabas diciendo, oh Dios, como pica. 20 minutitos al día es suficiente para hacer esta tabla de ejercicios que os he enseñado, que es la que suelo hacer yo con mi entrenador y que creo que os va a molar. Si queréis que os haga más vídeos de ejercicios para que vosotros también lo podáis hacer en vuestra casa o en cualquier otro sitio, me lo dejáis en los comentarios. Y así preparo un vídeo así para fortalecer algo que vosotros queráis. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, ya sabéis, le dais a like, no olvidéis suscribiros. Y el próximo martes aquí estaré con un nuevo vídeo. Muchos besos. Y como siempre os digo, sed muy, pero que muy felices. Adiós.